¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy día estoy con el CZ457 Calibre 22. Muchos me pidieron que hiciera un pequeño review o alguna prueba de tiro con este rifle. La verdad es que el primer día que lo pruebo, bueno en realidad lo probé ayer, hoy día ya vine a grabar. Nada, sencillo. Este es un rifle Calibre 22. Es un cañón de 20 pulgadas. Esta es la versión Barmint. La diferencia es que este cañón es bullbarrel. Como ven es grueso el cañón y es de 20 pulgadas. No es un cañón ni muy corto ni muy largo y que la verdad que ayer lo pude probar y anda bastante bien. Pude probar dos municiones. Ayer probé la Winchester X y la CCI Standard. Y la verdad que a la Winchester X no le gustó el rifle. A 50 yardas me agrupaba súper mal. Y la CCI Standard que es la que tengo aquí anduvo bastante bien. Estoy disparando 40 grain a 1070 FPS. O al menos esa es la velocidad que indica la caja. Ayer lo pude colimar a 50 yardas. Y hoy día vamos a hacer una prueba a 220 yardas. Que son 200 metros. Pusimos una silueta a un conejo. Vamos a ver cómo andamos ahí. Y si es que andamos bien y me alcanzan los tiros. Vamos a hacer unos tiros a una silueta que es del porte de un cuculí. Que es más chiquitito que una tórtola. Así que nada. Tengo el cargador lleno. Este vino con un cargador de 5 tiros. Son poquitos en realidad. Pero se vende también el cargador de 10 tiros. Yo en esta oportunidad solamente tengo uno de 5. Pero ya quiero comprar unos dos cargadores más por lo menos de 10 tiros. Ya que las competencias de PRS necesito al menos 10. El rifle es muy muy bonito. CZ siempre se caracteriza por sacar rifles elegantes. De buena calidad. Con lindas culatas. Buenas maderas. Tiene un grabado aquí que tiene un súper buen grip. Si yo lo tomo aquí se siente súper súper bien. En la punta. Varios me han preguntado si es que es un freno de boca. No es un freno de boca. Esto es un Air Stripper. Que en realidad se ocupa mucho en rifles de aire. Lo que hace es sacar un poco el aire que lleva detrás la munición. Y en teoría mejora la precisión. A mí me gusta cómo se ve estéticamente. No sé si servirá algo de Air Stripper en este calibre. Pero sí también puede modificar un poco los armónicos. Allí era agrupación de tallardas bien. Así que espero que hoy día se comporte bien. Vamos a prender la camarita. Ahí está. Estoy grabando desde otro rifle. Así que el retículo que ustedes ven no es acá. Obviamente aquí no hay nada puesto. Estoy grabando con un rifle al lado. Porque montar ahí el side shot me costó. Hay muy poco espacio. Así que no pude. Pero espero que se pueda ver bien. Vamos entonces a probar. Ah bueno. Le puse una mira Titan. 5.25x50. Una mira muy muy rica. Que ya la conozco harto. Es el mismo que ocupo en el Pantera. Así que no deberíamos tener problemas. Voy a ver si puedo. Ahí estoy. Vamos a corregir. Aquí estoy compensando. 0.75x50. 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 Y ya sé por qué. En la curva balística. Ya tengo calculadoras que me indican un poco. Vamos a hacer el primer tiro. Vamos a tirarle. Voy a tirarle al centro. Y vamos a ver dónde está pegando. Porque puede que. Que tengamos. Alguna pequeña desviación. Por el viento que hay. Vamos entonces al centro. Impacto. Primer tiro amigo. Impacto. No lo puedo ver aquí. Pero creo que. Ah. Ya. Es un pelín más arriba parece. Un pelín más arriba. Y un pelito a la derecha. Pero muy bien. Vamos a hacer el tiro en la misma zona. Ahí está en la cabeza. Peggy. Está pegando un poco. Para la derecha. Vamos a compensarlo un poquito. Para que no se nos vaya afuera. Impacto. En la cabeza. Impacto. Está pegando un poquito arriba. Vamos a dejarle un click. Nos queda un tiro creo que aquí. Oh perfecto. Perfecto. Muy muy bien. Vamos a hacer dos tiros más. Y yo creo que vamos a poner un. Un péndulo más chico. Vamos a poner el cuculí. Que esa ya sería la prueba de fuego. Vamos a ver. Y si no lo vi. Hay un pequeño viento que me está. Moviéndose a la derecha. El tiro. Vamos a compensarlo un poquito. Ahí sí. Perfecto. Super. Un conejo. 200 metros. La verdad que no. No hay problemas para. Para este calibre. Esta munición y este rifle. Ningún problema. Así que. Vamos a ir a poner un cuculí. Que se los voy a mostrar. Para que vean el porte. Aquí está. Vamos a ir a poner esto. Aquí creo que vean el porte. Mi mano. Es como los dedos de. De una mano a la parte. No cuento la cola. Porque en realidad yo lo voy a. Lo voy a tirar a esta zona. Que son los dedos de una mano. Así que. Es un buen objetivo. Voy a poner a 200 metros. Vamos a ir a ver como nos va. Fui a buscar el conejo. Pueden ver los tiros que hicimos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Hay siete impactos. Están todo el grupo. Prácticamente. En la cabeza. Este conejo es más chico. Que un conejo real. Como pueden ver. Así que. Impeque. De hecho aquí hay dos tiros que. Quiso mi polola. Uno creo. Que hay. Que creo que fue por aquí. Pero como pueden ver. Están todos en esta zona. A 200 metros. Con bastante viento. Y no apuntando todos los tiros al mismo lugar. O sea. Partí aquí. Y terminé disparando como por acá. Compensando el viento. Así que. Bastante bien. Ahora como pueden ver ahí. En el retículo. Hay. Un cuculí. Así que vamos a ver. Vamos a compensar. Un mili rayon. A la izquierda. Y vamos a ver. Como. Como andamos. Vamos a ver con. Un mili rayon. Impacto. Para la primera amigo. No sé en qué parte le pegó. Descanso a ver bien. A ver si lo vamos a ver. Creo que tiene el tiro en la cola parece. Quizás fue mucho. Vamos a bajar a medio mili rayon. Una bala que no percutó. Vamos a ver si es que a la segunda la percuta. Una bala que he disparado es la primera que me sale así. Como igual la del cargador no más. Va a faltar una si quiero hacer cinco tiros. Va a faltar una si quiero hacer cinco tiros. Vamos a ver. Sonó. Pero no. No vi dónde pegó. Vamos a ver. Impacto. Ahí lo vi. Pegó un poquito más abajo. Vamos a subirle un clic. Luego viene el ladería así. Vamos de nuevo. Perfecto. Perfecto. Vamos a subirle otro clic. Se me acabaron. Vamos de nuevo. Ahí no lo vi. Perfecto. En todo el pecho. Realmente el calibre 22 lo he echado de menos. Hace mucho tiempo no dispara uno. El 22 Magnum fue el último que haya disparado. Que todavía lo tengo. Pero pega muy bien. Ah, qué buena. Qué buena. Vamos a hacer un tiro más. Creo que hemos derrado uno. Ahí. Harto viento. Y la verdad que me lo está moviendo nada. Medio milirrayal le estoy compensando. Miren ahí como llegan las ráfagas. A ver, pongámoslo. Con ráfagas voy a compensar exactamente lo mismo. A ver qué pasa. Impacto y pegó en el mismo lugar que el tío anterior. Me quedan tres balas, amigos. Vamos a ver. Nada que decir, amigos. Realmente CZ sigue trabajando muy bien. Yo tengo un CZ 22 Magnum. Que en realidad a 100 metros hace esto. De forma constante. Haya viento, no haya viento. La verdad que es un láser. Y si bien es harto más potente y más preciso a larga distancia que un 22 LR. Este me tiene sorprendido. No sé cuántos tiros le he hecho. Creo que siete tiros. Y erré uno. Porque no sabía bien dónde estaba pegando. Pero ahora los últimos tres tiros creo que están en este espacio. Así que realmente pasó a la prueba. Este rifle lo pretendo ocupar en cacería. Tengo que ver cómo monta aquí un sistema de grabación que me permita meter aquí el adaptador. Porque hay muy poco espacio aquí. Entre el riel y la mira. Bueno, ahí me las tengo que arreglar. Pero principalmente yo compré este rifle para el próximo año. O bien este año, si es que alcanzo alguna competencia. Iré a participar en Long Range. Que se dispara hasta 400 metros. Incluso creo que la final es a 500 metros. Y PRS con 22 LR. Se están comenzando recién a hacer competencias en Chile. Así que pretendo ir con este rifle y sacarle el jugo. Bueno amigos, un video cortito. Quería mostrarles la nueva adquisición del canal. Para poder compartir estos tiros. Y toda esta nueva aventura que se me viene con este 22 LR. Con ustedes. Y nada, muchas gracias por siempre estar compartiendo los videos. Comentar, apoyarme, mandarme buenas energías. Y nada, no piensen que voy a dejar los PSP. Esas son mi senda. Solamente quise recordar lo que era tener un 22 LR. Yo quería participar en estas competencias con el Pantera. Pero no se puede. Por un tema de reglamento. Así que me di la obligación de comprar uno. No era el que quería yo. Quería el CZ457 LPR. Que es como la versión táctica y todo. Pero tenía que esperar como 6 meses. Así que no me quedó otra opción que comprar esta. Y no muy seguro lo compré. Pero ya hoy día puedo decir que fue una muy buena compra. Eso amigos, espero que estén súper bien. Y nos vemos en el próximo video. Chau.